Son muchas las celebridades, desde modelos hasta cantantes, que se dice que han recurrido a la extracción de sus costillas para estrechar su cintura. Actualmente existe una novedosa técnica, mucho menos traumática, que permite conseguir ese efecto de cintura de avispa. Esta intervención se realiza en muy pocos lugares del mundo, entre ellos en Clínica Planas. Y hoy veremos cómo funciona aquí en Corporesano. La reducción de cintura mínimamente invasiva consiste en la movilización de las costillas flotantes sin extraerlas. Esta técnica es ambulatoria, es decir, no requiere hospitalización ni baja médica y no deja cicatrices. Eso sí, para afianzar el resultado será necesario llevar un corsé durante tres meses. Este corsé permite el poder definir el resultado final. Si queremos disminuir el diámetro de la cintura de una forma moderada, el corsé se puede llevar menos apretado. Pero si buscamos un mayor estrechamiento de la cintura, se puede apretar más. Todo esto, obviamente, bajo una supervisión médica. ¿Y qué tipo de pacientes son los que pueden beneficiarse de esta técnica? Pues los perfiles son variados. Desde personas con una cintura recta o pacientes transgénero que quieren feminizar su silueta. Hasta personas con asimetrías costales o asimetrías de cintura por debido a una escoliosis. Muy buena semana a todos desde Corporesano. Nos vemos la semana que viene.